Hola hola, pibes productores y no tan productores, como han estado perris, bienvenidos a un nuevo videito tutorial, en el día de hoy haremos bajitos al estilo de cachengue como el ferpa, utilizaremos el plugin nativo de 3x osc, con un preset super lindo pa que su bajito retumbe chicos, vamos al FL. El preset estará en descripción para que se lo puedan descargar y lo puedan utilizar chicos, lo primero que haremos será seguir la linea de notas que estamos utilizando en nuestro tema o remix. Luego pintaremos nuestro bajito para la base inicial siguiendo nuestra linea de acordes. En este caso debemos seguir la última nota, porque irá para un dembow. Le bajaré una octava para que suene mejor. No digas que me amas a la noche y decida me odias. El segundo bajito también seguirá la última nota de abajo, de nuestros acordes, e irá en forma de arpegios. También le bajaremos una octava. Para la base principal podemos variar nuestro bajito, un bajo estilo cumbiero en el cual necesitaremos las tres notas de nuestro piano como referencia para ubicarlo. O un bajito cumbiero mezclado con un bajo reguetonero. Pero, ustedes pueden ir variando las notitas a su gusto chicos, siempre y cuando las mismas cumplan con las notas del pianito chicos. Para la base secundaria perris, podemos dejar tan solo una simple notita, que siga la primera nota del pianito. Le bajamos una octava y quedaría así. Bueno gente, ahora escucharemos todas las basecitas con los respectivos bajitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!